A ver, ¿cuántos creemos en el amor? ¿Cuántos creemos? Sí debemos creer en el amor Porque el amor es incondicional Es incondicional que no te pide nada a cambio Por eso lo vamos a cantar en este gran noche, sí Estaba soñando cuando apareció En los últimos días, ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Que yo solo veré que no soy feliz Solo veré que no soy feliz Soy de ti y es quien me hace feliz Solo se cosecha lo que se sembró Que yo solo veré que no soy feliz Que yo solo veré que no soy feliz Sé que se corté con los pies de la tierra Por eso que me voy a estar a quedar Que yo solo veré que no soy feliz Que yo solo veré que no soy feliz Y que vive el amor 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 Y que vive el amor